Es que me la hace porque era una rola de los 70's Ah, ok Bueno, adelante ¡Suscríbete al canal! 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 Es el mismo vocalista. Bueno, hace ya algunos años. Yo creo que estaban nacidas. No, estaban muy chiquitos, más bien. Lo habían operado a la garganta o algo así. Pero casi, después de la operación parece que canta mejor. Pero no sabía que tenía una escuela de música. Bueno, total. Yo te pregunto por qué traes una playera emblemática de una banda muy buena, que es Avenged Sevenfold. Y de las pocas, que después de las reminiscencias de Slayer y cosas. O sea, juntan muchas cosas. Es un bandón. Pero tú tocas música clásica y tocas con Frenzy. Claro. No extrañas así los guitarreros duros, fuertes. Sí, mucho. Pues cuando estamos en práctica, alguna vez es que le encanta ser solos. Y pues mientras la baterista está haciendo un ritmo, él solo se pone a hacer esos solos así de metal. Pues perfecto. Y les agradezco mucho que hayan metado. Vamos a ver, pero que hayan venido. Yo me pongo a pensar qué diablos estaba haciendo a los 17 y a los 15 años. Y sinceramente no tengo algo importante que contarles. No tengo. No había leído un libro. Bueno, no sé. Todavía jugando. ¿A qué? O sea, estaba saliendo yo creo que la secundaria, pero no era un estudiante ni sobresaliente ni mucho menos. Entonces, este... Y había muy pocas personas que tocaran instrumentos en aquel entonces. Estoy hablando ya de la década de los 80. Este... Muy pocas personas que tocaran instrumentos. Ahora ya es muy común que la gente toque algún instrumento. Sí. Pero una cosa es tocar y otra que la toquen bien, ¿verdad? Sí. Es muy difícil. Sí. Entonces, usted... Tú lees notas también, ¿verdad, Chantal? Ya a tu edad. Sí. Ya lees el lenguaje de las notas. Sí, de cualquier instrumento se lee. Pues ese fue otro acontecimiento. Que en nuestra ciudad, al menos en Ciudad Juárez, luego en los 90 había mucha gente que tocaba instrumentos, pero había muy pocos que leían notas. Sí, claro. Entonces, los que leían notas sobresalían porque eran demasiado buenos. Sí. También sabían componer como mapel a mí. Es muy difícil. Bueno, hay muchos gruperos que componen sin saber notas, ¿no? Sí. Muchos, muchos gruperos. Sí, son infinidad, son incontables. Aprendieron de la escuela del rancho. Sí. Tocan la guitarra y tocan... Pues lo que Dios les da a entender y se afinan muy bien. Sí, claro. Pero ese es otro boleto y ese es otro mercado, ¿no? Es el mercado, tal vez, no sé si el más generoso, el que brinda más dinero, más dividendos, sin hacer tanto esfuerzo como lo requiere una persona que toca de este lado. O, además, el que toca jazz, el que toca blues, el que toca bossa nova. Es muy difícil sobresalir. Sí. Bueno, ya hablen mucho. Voy a ir a un corte de propaganda y voy a regresar con ustedes para quemarla. ¿Llevamos tres? Tres. Tres canciones. ¿Tres canciones? Sí. Bueno, pues vamos a volver con música de ustedes para que sea la cuarta. Ok. Y a ver dónde se sacan una sexta, ¿ok? Ok. Bueno, ¿sabes? Son Frenzy, de El Paso. Sí. No son de Juárez, son de El Paso todos. Sí. Estoy necio, perdón. Sí. 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 Sí.